Se dejó crecer, esto viene de tiempo atrás, desde hace dos, tres sexenios, y echaron raíces, se fortalecieron en comunidades, tienen en algunas partes base social de respaldo, de apoyo. También entraron por la vía de los partidos. Lo que ha venido sucediendo en el país desde hace algún tiempo, y se está combatiendo, pero es un proceso, y lo vamos a seguir haciendo. ¿Llegan a tener tanto poder, presidente, para, entre ellos, acordar una tregua, por así decirlo, en la capital, en Chilpancingo? Sí, tienen bastante capacidad de movilización. Hace como seis meses, ocho meses, tomaron Chilpancingo con mucha gente, no sé, mil, dos mil, y estaban buscando un enfrentamiento. Y lo que hicimos fue no caer en la provocación. Se retiró la Guardia Nacional porque querían la confrontación. Entonces, tomaron Chilpancingo, aquí yo hablé del tema a la gente, diciéndoles que no se dejaran manipular. Incluso pusimos aquí unas fotos de unos dirigentes que acababan de regresar, creo que de París, de estos dirigentes de grupos de la delincuencia. Y se fueron, pero pues no es fácil que desaparezcan. Son procesos, vamos avanzando bastante, sobre todo porque ahora los jóvenes son atendidos, sobre todo porque los pobres son atendidos. ¿Por qué creció tanto la delincuencia? El rector Narro acuñó la frase o la repitió o se la fusiló. No, pero él se jactaba de decir que los jóvenes eran ninis y se reían todos, de esa manera despectiva de llamarle a los jóvenes. Nini, ni estudia ni trabaja, un poco con el pensamiento de la marcha. Ahora no, ahora se atienda a los jóvenes. El que no tiene trabajo, el que no está estudiando, se le contrata, se le paga un salario mínimo, trabaja de aprendiz en una tienda, en un taller. Ahora están recibiendo becas nada más en el nivel universitario, un poco más de 500 mil jóvenes, pobres, 500 mil. Creo que dos mil, creo que dos mil, seiscientos pesos mensuales de beca. O sea, hay becados nada más en el nivel de licenciatura, porque además hay becados también en el nivel de posgrado. Pero sólo en licenciatura, mucho más que todos los alumnos que tienen la UNAM. Eso no existía. En total reciben becas en nuestro país más de 12 millones de estudiantes pobres. Entonces, todo esto nos está ayudando a enfrentar de otra manera el problema de la inseguridad y de la violencia. Atendiendo las causas, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Esa es otra diferencia que tenemos con los conservadores. Creo que ellos son partidarios de la mano dura, son fachos. Ellos son partidarios de la ley del talión, del diente por diente, ojo por ojo. Nada más que así nos quedaríamos chimuelos todos o tuertos. ¿Cuál es la instrucción que se da, presidente, cuando las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional está en las calles? ¿Cuál es la instrucción que se da, presidente, cuando las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional está en las calles? ¿Cuál es la instrucción que se da, presidente, cuando las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional está en las calles? ¿Cu dressedする? ¿Cuál es la instrucción que se da, presidente, cuando las Fuerzas Armadas están en las calles, cuando las Fuerzas Armadas están en las calles, cuando las Fuerzas Armadas están en las calles, cuando las Fuerzas Armadas, como se ha venido haciendo. Porque no hay impunidad para nadie. Lo que estamos enfrentando, porque hay muchas resistencias en esto y en todo. O sea, no sólo es la resistencia de los corruptos, que no quieren dejar de robar, sino también resistencias que enfrentamos por la actitud de los jueces, magistrados, ministros. Ahí tenemos casos de jueces y ahora más, porque como el Poder Judicial ya se descaró como un poder al servicio del dinero, de ese poderoso caballero don Dinero, ya los jueces actúan con absoluta impunidad y están otorgando libertades a delincuentes, como estos casos y todos los días tenemos que estar pendientes, pero son las resistencias. Ahora, no podemos dar marcha atrás, tenemos que continuar, adelante. Y tenemos también que enfrentar a los medios de manipulación, porque esto de Guerrero ya lleva tiempo, pero ahora es que se difunde más, ni modo que es una cosa nueva. Bueno, tan es así que en Guerrero se cometió esa gran injusticia, ese horror de desaparecer a los jóvenes de Ayotzinapa. Y todos los medios, yo creo que la jornada sí es excepción, es una excepción. Pero la mayoría de los medios guardaron silencio, no decían nada. Ahora es que se ejerce a plenitud la libertad, muy contrario de lo que se sostiene de que es una dictadura. No, ahora sale todo. No hay ningún límite. Y justo eso, Presidente, cada que aquí haya salido...